El liderazgo ejercido desde la rectoría, además de velar por el posicionamiento de la universidad a nivel nacional e internacional, como la universidad pública dedicada exclusivamente a la formación de maestros para el país y el desarrollo de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, la acreditación institucional y de programas, entre otros múltiples asuntos, dedicó importantes esfuerzos a la gestión de recursos presupuestales para la universidad, destacándose los siguientes. Asignación de $1,359,605,781,18 Por el Sistema General de Regalías, para el proyecto Fortalecimiento del Museo de Historia Natural, UPN, a través de la virtualización de estrategias educativas y la formación en ciencia, tecnología e innovación para la protección de la diversidad biocultural urbana y rural de Bogotá, siendo la primera vez que la UPN accede a recursos del Sistema General de Regalías. Por asignación de recursos adicionales, conforme a los acuerdos del 14 de diciembre del 2018, la universidad obtuvo $4,056 millones adicionales a la base presupuestal, $5,788 millones para la inversión a través de planes de fomento a la calidad, además de los recursos de pasivos por $3,103 millones, con lo cual fue posible avanzar en distintos compromisos con la comunidad universitaria, como la mejora en la vinculación de los docentes ocasionales a través de más semanas de vinculación y mantener el funcionamiento institucional a pesar de la disminución en el recaudo de recursos propios por los efectos de la pandemia COVID-19. Estos recursos son distribuidos a partir de un modelo de indicadores que reconoce el desempeño y los resultados obtenidos por cada universidad en los distintos ámbitos de la gestión misional, administrativa y financiera, dando cuenta para el caso de la UPN de su buen posicionamiento ante el resto de sus pares.